Estamos en San Luis, Italia, ubicados con nuestra unidad móvil. Allí una parte de un árbol cayó sobre un taxi. Y bueno, ahí se ve rota la luneta trasera del vehículo. ¿Qué tal, Leo? Muy buenos días para todos. Ocurrió a las 4 y media de la madrugada aquí en la zona de San Luis, Italia. Venía circulando un taxista con pasajeros cuando de pronto un árbol se le cayó encima del auto. Estamos con Gabriel, que es el conductor del vehículo. Contanos cómo fue este episodio. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, venía por San Luis, al cruzar Italia. O sea, se me cae el árbol encima y no pude evitarlo. Llovía bastante, aparte. ¿Venías con pasajeros en ese momento? ¿Algún herido? No, no, no había. No pasó nada por suerte y el pasajero era un turista que lo traía al casino. ¿En ese momento diluviaba mucho? Sí, sí, bastante. Había mucha agua en la calle. No, por suerte no pasó nada, pero se rompió todo el taxi y ahora vamos a ver qué va a suceder. ¿Qué sentiste, Gabriel, en ese momento? Digo, una explosión. ¿Cuál fue la sensación tanto tuya como del pasajero? No, fue un susto bastante. Pero, no, no, todo bien, por suerte. No pasó nada grave. Decíamos, sucedió cuatro y media de la madrugada. ¿A qué hora llegó la gente de Defensa Civil para poder sacar el árbol de arriba de tu... Seis y media, no sé qué hora es ahora, pero seis y media más o menos llegaron, pero tuvo un tiempo largo el auto ahí. ¿Es la primera vez que te sucedió algo así? Bueno, Leo, esta es la información. Entonces, lo más importante que hay que decir es que por estas horas vamos a rimarnos más aquí. En este preciso instante acaba de quedar el tránsito liberado en la zona de San Luis e Italia. Recordemos que el accidente fue alrededor de las 4.30 de la madrugada. Lo más importante es que no hay ninguna persona herida. Para destacar, hay una cantidad de mosquitos en esta zona que, como verás, estamos intentando sacarlos del rostro porque se quieren meter por todos lados. Y la verdad que pican. Lo más importante de todo, entonces, de este accidente, no hubo heridos. Muy bien, muchas gracias, Belén. Completo el informe. Esto pasaba en San Luis e Italia allí a las 4 y media de la mañana.